Ja, Gia, Siloé Cali, Colombia Desde México a Colombia Johnny Letts, con el Sank y el feeling LPM Clan, dice, ok, escucha La loquera La unión Y la humildad va en mi corazón Porque jamás me olvidaré de aquí Donde nací, donde crecí Lo que viví y lo que vi Pa' todo el mundo lo compartí Soy el rapero, el que viene desde cero No soy creído, solo cuento lo que he vivido Vengo de barrio humilde, donde la pobreza no se mide Esta es mi forma de ser Siempre con humildad, así me has de conocer Con las miradas enfrente y viviendo el presente Así me has de ver Hago lo que me gusta, me fluyo en cada pista Soy el artista de tantos que hay en la lista Soy ese el que nadie le creía El que decía que algún día llegaría lejos Con su melodía Voy cruzando fronteras Iré sonando por toda América entera Represento la bandera, aunque no lo quiera Pura rima callejera Que se escucha por donde quiera Vamos avanzando El envidioso solo será quedando Desde Cali, Colombia voy conectando El clan iré representando Un saludo a toda mi gente que nos sigue apoyando La unión Y la humildad van en mi corazón Porque jamás me olvidaré de aquí Donde nací, donde crecí Lo que viví y lo que vi Pa' todo el mundo lo compartí Nadie sabe lo de nadie, solo están puestos pa' hablar Si lo ve Cali, Colombia yo vengo a representar Por muchos tropiezos si me caigo vuelvo a levantarme Las malas vibras, a mí no van a desanimarme Porque soy un guerrero No tengo escudo pero siempre tengo a ellos primero Se creen malandros porque ven pandilla, guerra y paz Pero son falsos chotas, siempre tienen un disfraz Sigo tranquilo progresando y escuchando a Nash Activo con mi banda siempre la foto con flash Mi música sonando, ya estoy generando cash Me acuerdo en el Nintendo cuando yo jugaba a Mario Fronteras invisibles acá se viven en mi barrio El gobierno nunca ayuda, por eso salen sicarios Ajo se hará diario Matando, robando, no dejan vivo al adversario Yo solo sueño con poder romper los escenarios Mi honor Y la humildad van en mi corazón Porque jamás me olvidaré de aquí Donde nací, donde crecí Lo que viví y lo que vi Pa' todo el mundo lo compartí Ya me ha tocado sufrir y ganar Malos momentos tuve que pasar Pa' poder estar en este lugar Poderles cantar y un poco contar De mis sentimientos, de mi vida y lo que pasa Hay malos momentos que curo con esperanza A veces me siento vacío Por eso reflejo ser un hombre frío Ya casi en nadie confío Pero me la pagas si te metes con los míos Una oración pa'l señor Si es que está allá arriba Y siempre me cuida Gracias por tu compañía Pon esa y calma El Blondie en los controles Pensifile HM Studios Desde México a Colombia Mafia Flow Records Dímelo Cadio El Philips Jacob El Sain Estamos ready Dímelo Juanma Yo 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 Yo